hola a todos les saluda reina de casa y familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes con otro vídeo antes de empezar yo quiero dar las gracias a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal muchas gracias por todo el apoyo que me brindan así que voy a empezar en este vídeo yo quiero enseñarles cómo podemos reclamar en el reembolso de estos productos de png aquí dice que compremos 50 dólares y nos regresa una tarjeta de 15 dólares estén aquí abajo de este vídeo yo les voy a dejar el link donde ustedes pueden sacar esta copia y este ustedes pueden sacar dos o tres copias para poder rellenar en esta parte se pone la numeración del código de los productos y aquí se pone el precio que a usted le costó usted tiene que poner el precio que le costó a cuando usted lo compró y no importa si usted haya usado cupones o no lo importante aquí es que usted tiene que completar 50 dólares en esta parte nada más viene 2 4 6 8 en donde usted puede poner la numeración del código y pues aquí este realmente no se completa los 50 así que tiene que usar por lo menos dos o tres hojas aquí tengo otra hoja abajo y aquí tiene que poner su nombre su correo electrónico su fecha de nacimiento su dirección de donde vive esto nada más se puede hacer uno por casa si usted tiene algún familiar pues quizás lo puede hacer poniendo otra dirección pero nada más es uno por casa y pues éste lo que tiene que hacer aquí dice qué productos participan están herbalesense secret pantene olay creerón coberguín y pasta crees todo eso hay más productos que participan así que ya que usted tiene lleno todo esto lo que tiene que hacer es este guardar los recibos de donde usted ha comprado los productos la mayoría de los productos lo he comprado en cvs aquí tengo otro recibo y aquí tengo otro recibo entonces aquí tengo tres recibos porque estos productos usted lo puede comprar en cuando usted va a la tienda compra dos o tres pantenes o las venus y pues éste así hasta completar los 50 dólares no tiene que comprarlo todo junto entonces todos los recibos usted los va a guardar para cuando usted envíen esta forma va a juntar lo recibo juntamente con estas formas y ya lo engrapa para que usted lo pueda enviar aquí está la dirección en esta parte de acá está la dirección del de donde usted lo va a enviar ya cuando ya tienen los 50 dólares pues usted lo envía y esto tarda aproximadamente de seis a ocho semanas para que le regrese la tarjeta de 15 dólares de los del png y ahorita este yo quiero enseñarle mi tarjeta que me enviaron porque yo ya envié esta forma ya hice uno lo envié eso nada más es para decirle el ejemplo de cómo usted lo puede hacer yo ya envié el mío hace como cuatro semanas atrás y pues realmente si me llegó bien pronto la tarjeta y por eso le quiero enseñar para que usted se anime aquí está mi carta que me llegó del png aquí adentro viene la tarjeta así que ahorita se lo enseño aquí está la hoja que me mandó bien allí ahí dice una tarjeta de ribos está aquí pegada y esta es la tarjeta que yo nos envía es una tarjeta de débito de visa aquí viene mi nombre reina gonzález y 15 dólares que trae la tarjeta así que por comprar 50 dólares de los productos de png creo que no está nada mal porque aparte de que ahorre comprando esos productos con cupones pues ahora me mandaron 15 dólares este es un reembolso que ellos nos dan al comprar nosotros 50 dólares creo que no está nada mal así que es aquí yo le voy a enseñar la hojita cómo viene y pues para que usted se anime a hacer ese reembolso no cuesta nada aparentemente uno a veces uno no reclama eso porque se le hace un poco difícil pero no está difícil yo anteriormente no había hecho esto esto es mi primera vez pero realmente está muy fácil y por eso yo quiero compartir esto con ustedes con cada uno de ustedes que realmente sí sí se puede hacer y pues no tenga temor usted lo puede hacer reclamando estos reembolso que nos dan ya que nos dan esta oportunidad y ahorita png siempre ha sacado nada más que yo realmente no lo había hecho porque pensaba que era muy difícil pero realmente no es así y pues ahora yo las invito a todas las que me siguen que a todas las nuevas a todas las que están conmigo desde mucho tiempo atrás que se animen a hacer esto creo que no está nada mal 15 dólares ya esto lo puede usar para cualquier compra que usted haga en cbs en walgreens o walmart o un queima pues usted puede evitar los 15 dólares que usted tiene aquí recargado así que ahora estoy feliz por estos 15 dólares que me enviaron y pues ahora por eso decidí compartirlo con ustedes para que ustedes también reciban sus 15 dólares que no cae nada mal así que eso es todo muchas gracias por vernos dios me los bendiga todo y espero que les haya gustado este vídeo y si le guste denle like y se le agradece por todo bendiciones y hasta pronto